Con su venia, diputada Presidenta. Adelante, diputada Corina Villegas. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. La finalidad de las pensiones para los adultos mayores es la de proteger a una población vulnerable a la que en el pasado ningún gobierno había volteado la mirada. Como lo ha expresado nuestro presidente, nuestros adultos mayores han trabajado durante toda su vida y merecen un retiro digno. A muchos de ellos no cuentan con ningún tipo de seguridad o ahorro para el retiro. Actualmente, los apoyos gubernamentales se están haciendo a través de instituciones bancarias, las cuales ofertan créditos a los usuarios que mantienen cuentas activas. Esto, aunado a la crisis económica provocada por la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2, incita a los usuarios a adquirir créditos que muchas veces no pueden pagar y en ocasiones, al ser cuentavientes, el banco tiene la facilidad de disponer del dinero que ingresa a la cuenta para saldar la deuda de las tarjetas de crédito o de los préstamos adquiridos por el cliente. En el caso de nuestros adultos mayores, sabemos que la mayoría no está en condiciones de trabajar y muchos de ellos padecen enfermedades crónicas y dependen completamente de la pensión para comprar sus medicinas y para sobrevivir. Estas acciones los dejan totalmente desprotegidos. Durante mis recorridos por el distrito que represento, en más de una ocasión, adultos mayores se han acercado a mí para exponerme a la situación mencionada. Comentan que en varias ocasiones se quedaron sin cobrar sus apoyos porque los bancos absorben el dinero que ingresa a la cuenta de forma automática y sin ningún aviso para cobrar el adeudo adquirido por ellos. Esta situación nos muestra el problema tan grave que enfrentamos con las instituciones bancarias, puesto que con esas acciones se pierde completamente el objetivo de nuestro presidente proteger a nuestros adultos mayores. Es por eso que la finalidad de esta iniciativa es brindar los apoyos económicos que el gobierno federal brinda a los adultos mayores para que sin importar la situación, ninguna entidad financiera pueda disponer del dinero proveniente de las pensiones para adultos mayores y cuenten con la seguridad de que sin importar los adeudos que tengan pendientes, siempre tendrán seguro el ingreso proveniente de su pensión. Para poder entender la dimensión del problema, es importante conocer la cantidad de cuentavientes que tienen los bancos y que han ido en aumento durante los últimos años. Según los datos que arroja la encuesta Panorama Anual de Inclusión Financiera, en el cierre del año 2019, se muestra que ha habido un crecimiento del 4.1% en las cuentas de captación a nivel nacional en el periodo del 2018 al 2019 y se prevé un crecimiento mayor para el 2024, dentro de las cuales se encuentran las que abrieron únicamente para recibir los apoyos de gobierno. Los contratos de cuentas de captación registrados en el 2018 ascendían a 121 millones de cuentas para el año 2019. Los contratos aumentaron a 126 millones de cuentas, las cuales, además de los usos convencionales como ahorro o inversión, también funcionan como medio para recibir los apoyos otorgados por el gobierno federal. Según datos de la Secretaría del Bienestar, se ha favorecido a 8 millones 378 mil 227 personas adultas en el periodo de julio del 2019 a junio del 2020. Esto nos muestra el crecimiento que han tenido las instituciones en el último año. La encuesta Panorama Anual de Inclusión Financiera también nos muestra que el total de las reclamaciones hacia la CONDUCEF de usuarios mayores a 60 años fue del 32% durante el año 2019. Y las reclamaciones ante las instituciones de banca múltiple durante el mismo año realizadas por personas de 70 a 70 años fue del 49% y 52% en personas de 50 a 59 años. Esto nos muestra que estamos enfrentándonos a un problema real y que afecta a la ciudadanía. No podemos dejar el camino a medias. Nuestro presidente tiene un especial interés en el bienestar de nuestros adultos mayores. Hemos dado grandes pasos al respecto. La pensión para adultos mayores ya es un derecho y está plasmado en la Constitución como un derecho. Ahora, es nuestro deber proteger ese derecho y asegurarnos de que el dinero se utilice para lo que fue destinado. Por eso, la importancia de defender un derecho constitucional y así garantizar la autosuficiencia alimentaria de todas y todos nuestros adultos mayores. Muchas gracias, diputada Villegas Guarneros.